¿Podemos decir que esté estable, por lo menos? No, 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 yo no puedo decir que esté estable o que está empeorando, eso los médicos lo están evaluando. ¿No estará en la clínica, doctor? Tendrán que definir a los médicos y yo me tengo que retirar y justamente por eso es lo que estoy dejando el lugar. No, yo no soy médico, yo justamente he venido a conocer de la situación. Los médicos no se pronuncian, están practicando los análisis, no son de cinco minutos y hay muchas personas que también son atendidas en la clínica, por eso es que no se puede definir nada en estos momentos. Pablo Alvarado, abogado de Liana Castro, quien estuvo aquí para conocer el estado de salud de Barbara Camonte, él no ha podido conocer mucho, se ha señalado que continúan los exámenes médicos, nos imaginamos tomografías y es que eventualmente hubo algún daño cerebral de repente o algún daño cardiovascular dependiendo de estas convulsiones, aunque como hemos reseñado ya este comunicado del MinSA, era básicamente un cuadro de ansiedad y de mucho estrés, tal como señala este comunicado tras su salida del hospital Hipólito Hernano. Ella fue trasladada a un patrullero de la Policía Nacional y continúa, digamos, la policía aquí en los exteriores para brindar seguridad eventualmente porque ella tiene un arresto domiciliario. Si es que se le diría de alta, sería trasladada a su domicilio porque la lectura de sentencia ha sido reprogramada para el día lunes a partir de la una de la tarde por la segunda sala penal para los en cárcel. Sí, Carolina. Solo una reiteración porque quiero entender una parte, o sea, lo que se determina es que tuvo un cuadro, no es cierto, de estrés y ansiedad, pero no se determinó, no se esclarecieron las consecuencias o los motivos que la llevaron a convulsionar. ¿Eso es así? Sí, correcto. El comunicado que tenemos aquí a la mano del Ministerio de Salud, esto es cuando fue atendida, ojo, en el hospital Hipólito Hernano. Dice que presentaba síndrome ansioso y alcalosis respiratoria y al egresar del hospital, es decir, al salir, donde estuvo prácticamente unos 45 minutos, presentaba el mismo síndrome con estrés agudo, diagnóstico que no hace pensar en algo mucho más grave, básicamente. Sin embargo, como te digo, ya tiene varias horas aquí, la clínica de San Borja no ha brindado ningún tipo de información, ningún tipo de comunicado. Julie Natter, quien hace los trámites, tampoco ha conversado con nosotros, está moviéndose básicamente al interior de la clínica y eso es lo que te podemos reseñar, Carolina. Bien, Juan Carlos, muchas gracias por la información. Bueno, ante cualquier novedad regresamos contigo y más. Sí, continuamos nosotros con este mismo tema.